Muy buenas a todos, bienvenidos a Castilla. Estamos en el grupo Universo 64, evidentemente. Y bueno, estamos aquí colonizando con Castilla. Nos está saliendo, la verdad, es que recentillamente bien. Aragón, no. El tema Aragón no está saliendo para nada bien. De hecho, me está tocando un poquito la moral y todo. Pero bueno, vamos a seguir teniendo fe en estos muchachos. Y en que se pueda tener una... ¿No? No, sí, sí, sí. Que se pueda tener una boda real, la boda íbera, que no sale jamás. Pero yo sigo teniendo fe como si fuera un idiota. Pero en fin. Vale, rivales... No voy a poner ni a Francia ni a Aragón, evidentemente. Así me va a estar quietecito. Y necesitamos que uno de los líderes, que uno de los reyes, gobernantes de uno de los reinos, sea mujer y el otro hombre. Y ahora mismo ese caso no se da, ni se va a dar en un futuro cercano o lejano. O sea que estamos jodidos. Pero bueno, yo sigo teniendo fe. ¿Por qué no? En serio, ¿por qué no le das a reclamar trono? ¿Ok? Ah. Interesante. Habrá que esperar. Os digo, 90% de probabilidades de que tenga que reclamar trono y no boda íbera ni tonterías varias. O sea, os lo garantizo, básicamente. ¿Y aquí qué? Joder, ¿en serio? A ver, estoy ganando un dinero... A tener en cuenta. Las cosas como son. Estoy ganando un dinero bastante bueno para lo que estoy gastando en colonias. ¿Vale? Pero... Pero... Me gustaría ganar más. Bueno, Francia lo está haciendo bien. Eso me gusta. Me gusta que lo haga bien, no que lo haga demasiado bien. Que sea hiper, mega, ultra agresiva. Eso no mola nada. Lo que vamos a hacer es subir relaciones con el tel personal. Portugal no va a ser siempre aliado de Inglaterra. Eso lo sabemos todos. Y en el 81 vamos a finiquitar a Portugal. La haremos vasallo. Y la integraré en 10 años, tranquilamente. Y mientras, pues será un aliado bastante útil, que conste. Y Aragón, pues en fin. No tengo expectativas de futuro muy, muy allá con ellos. Las cosas no están yendo bien. Sobre todo porque su política me ha destrozado los intereses en Italia. Por lo menos los intereses a corto plazo. A largo plazo, evidentemente, siempre se puede ir a Italia a liar la parda. Pero a corto plazo me la han liado. Y eso no mola, no mola nada. Vamos a poder perder prestigio. No me mola, pero... Quiero estas dos últimas ideas tal que ya. Tal que ya. Además, ese Cassus Belli permanente contra Paganos, lo necesito. Además, conseguiría estos dos territorios tal que ya cuatro de base impositiva. Es bastante eficiente. En cuanto colonice estos dos, en teoría, se va a formar ya la colonia. Evidentemente la llamaré Brasil. Y... bueno. Antes hay que terminar la colonización de estos dos. Hay que terminarla de estos dos y nada, eso va a tardar bastante. Va a tardar bastante y más aún. No sé si este territorio cuenta como tierra adentro. Yo creo que no. Sinceramente. Y por eso lo voy a colonizar. Si contase como tierra adentro en vez de costero. Porque me parece que sí, cuenta como costero, al igual que este. Pues no. No los colonizaría. Pero bueno. Oh yeah. Cabo verde. ¡Vamos! No sé si colonizar este. No, vamos a ir a este. Vamos, colono. Ah, no, 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 no. Tengo que quitarlo de aquí, es cierto. Me había olvidado. Malestar provincial, ¿estamos tontos? Malestar, cero, 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 cero. What the fuck? En serio, malestar provincial, cero punto cero. Vale. Ojo al dato. Pues nada, mira, vamos a hacer una cosa. Asignar provincia de tu compañía comercial. Esto te dará menos impuestos y fuerza de trabajo. Pero incrementará su valor para comercializar. ¿Eso mola? Pero ahora mismo, en fin, no. Ahora mismo no lo veo. No controlo lo de las compañías comerciales. Sinceramente, no lo controlo. Ponedme en los comentarios. Ha sido una pequeña explicación. Porque no lo controlo para nada. Nunca lo he hecho. Nunca he tenido la necesidad realmente. La realidad es que nunca lo he hecho. Y no sé. No sé cómo va, sinceramente. No sé si es súper productivo o no. Sé que no puede ser productivo a estas alturas de juego. A estas alturas de juego no creo. Pero probablemente lo sea en su momento. ¿Dónde está mi flota de flota? Ahí la está. Tira para casa, niña. Bueno, vamos a mejorar la tecnología administrativa. Estamos bastante atrás, por cierto. Y nada. Quiero lo antes posible las demás ideas. No sé si hacer las ideas de cantidad, calidad... O económicas o comerciales. No sé por cuál tirar primero. Lo que sí que sé es que Francia necesita mi ayuda tal que antes de ayer, básicamente. Necesita mi ayuda ya. Vamos a enviarle las tropas. Joder, la madre que os parió, tío. La madre que os parió, tío. La madre que os parió, tío. What the fuck? Que os vayáis a casa, coño. Se me olvidó ponérsela a esta flota. Fallo mío. Qué consta. Se me olvidó ponerlo cuando la dividí. Ah, pasa nada. Solo me tengo que gastar 75 de oro. Como estos. Eso sí, vamos a mantener al ejército. Y que empiecen las agresiones vastas. Y si me pueden morir los reyes... Bueno, reyes no. El rey, el príncipe, el herdero. Pues... Tampoco vamos a llorar. Las cosas como son. A ver... Vamos a posar boya. Como lo veis. Vamos a posar boya. No. Vamos a llevar al ejército cerca de Francia. Porque si no... Si la lían ellos me van a vender. Así que no queremos eso. Hay que destrozar al ejército de Borgogna. Y no es un ejército... No es un ejército merdoso. Las cosas como son. De hecho es un ejército bastante a tener en cuenta. Vamos a tomar la posición elevada. Por si no se atacan. Y... A ver. A ver, a ver, a ver. A ver cómo está la cosa. Eh, están jodidos en Liguria. Ojo, 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 ojo. En Liguria les podemos atacar bien. No hay tanto rollo de montañas. Tenéis que tener en cuenta una cosa. Nuestro líder... Nuestros líderes, en plural... Son la mierda. Sí, claramente. Son la mierda. Vamos a sufrir mucho por eso. Pero por lo demás... Bueno, estamos bastante bien. Así que tampoco... Tampoco hay problema. Debería estar bastante equilibrado. Y... Joder, tío. Y cambia el mes. ¿Cómo se puede tener tanta potra, amigo? Yo quiero de eso. Dios, qué dolor. ¡Oh, qué dolor! No cambies de mes. No cambies de mes rápido porque te reviento la cara. Así me gusta. Buena persona. Y eso te pasa, Saboya, por meterte en varias guerras a la vez. Francia no la ligues. Es cierto que Francia tiene unos líderes que no son ni medio normales, tío. Un 3-5-1-2, tío. Jejeje. Joder. Espera que... No, ¿a qué va a perder? Francia no pierde jamás. Francia, a no ser que esté en el day game con... No sé, que le ataquen 40.000 a la vez y movidas por el estilo. Es muy difícil que pierda una batalla. Pero muy difícil, créedme. ¿Qué os voy a contar? Lo sabéis perfectamente. Todos los que veis esto, prácticamente todos, el 90% tenéis el juego y lo sabéis. De sobra. Aragón, ¿podrías venirte a esta guerra y ganar un poco de prestigio? Que la verdad es bastante mierdoso. De hecho, no hagas nada, pierde legitimidad y demás y ya reclamaré tu trono. Que eso también me sirve. Bueno, vamos aquí a asediar esto. Sí que podría hacer ahí divisiones para asediarlo todo a la vez, pero... Nah, paso. Pasando, pasando. No tengo tanta prisa. Pero es que ni dejo lo demás. Este es el de Genova, supongo. Este es el de Sevilla, ok. Bueno, ¿tú cómo vas, muchacho? Me estoy pasando el límite de tropas, cosa mala. Dando como cosa mala, ¿no? Pero sí me estoy pasando. Necesito que crezcamos más rápido, tío. Es bastante doloroso el crecimiento de las colonias al principio. O sea, te da la sensación de que no avanzan, pero ni para atrás. No mola. Vale, vamos a ver si... No, nada. Formar la nación española militarmente. Ahí os lo dejo, ¿vale? Yo creo que sin esa opción no sería precisamente fácil formar España. De hecho, sí. Tampoco es tan difícil. Lo he hecho muchas veces. Las cosas como son. No es fácil que saca esta maldita boda. No es nada fácil, de hecho. Mira a toda familia. Al carajo, salta familia. Bueno, ¿tú qué? Rendimiento modificado. Es que es cierto. Fiel, a ver. Prestigio normal. Esto me gusta. Esto me gusta mucho. Bien. No hay... En serio, tío. ¿Pero estamos locos o qué? No. El siguiente es colono. Y el colono es amazing. Necesito el colono. Lo mismito colonizar con uno que con dos. Vamos. Realmente tampoco así hay mucha diferencia. Bueno, sí hay diferencia. Sí hay diferencia. Sí hay bastante. Sobre todo si eres Moscovia. Ahí sí que hay mucho... What the fuck? Hablando de Moscovia. No corote, hermano. ¿Cómo te has puesto, no? Deja ya las tapitas. Y nada. Francia ganó. Ha programado al vagón como su rival. Eso no mola. No mola nada, de hecho. No mola nada, de nada, de nada, de nada, nada. Oye, Portugal, ¿cómo lo ves? Un perteo, así... Pues nada. Vamos a establecer una reunión. En Portugal, Veira, por ejemplo. Y Aragón. Aragón. ¿Cómo andas, amigo? Ay, Dios mío. No debe tener ningún heredero legal o uno con poca legitimidad. Mierda. Nada de eso nos ocurre a nosotros. Y misioneros. Profesionales. Sí, señor. Vamos allá. No, no vamos allá. Ahí se quedan. Vamos a poner otro colono. Aquí es un poco riesgo. ¿Cuánto estoy gastando? 18, 8 solo. ¿What? ¿What? ¿Cómo estoy gastando solo 8? Estás tonto. Antes me costaba más. Vale. Vamos a pasar a 4 al momento. Genial. Por mi bien. Igual tendría que pensar el tema de cambiar culturas. Oye, me molesta un poquito que la gallega sea medio aceptada solamente. Que la cultura gallega lleva implementada a la castellana desde, no sé, desde el 600 después de Cristo. No, desde antes incluso prácticamente. Llevan creciendo continuamente. Es un poco raro, ¿sabéis? Es un poco raro, pero bueno. Pasa nada. Se convierte y fuera. O espera que sea aceptada. Creo que si espera se puede aceptar. Vamos a perder 50 educados. No es tan grave, sinceramente. Aragón. ¿Qué? ¿Cómo lo llevas? ¿Te mueres? ¿O qué pasa? Vamos a subir velocidad porque ahora mismo no tenemos nada que hacer. ¿En serio? Por Dios, tío. ¿En serio? Estoy por poner el nivel 2, pero tampoco estoy... Bueno, sí. Estoy un poco atrasado en tecnología militar. Ya no. ¿Qué? 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 A ver, me lo puedo permitir, pero mejor que no. Las cosas como son. Bueno, pues vamos a ver un poco el mundo. Nápoles. Anda, Nápoles. ¿Qué tal? Urbino y Aragón. Aragón, dime que la vas a poner de vasalla. Por favor, por favor, por favor, te lo pido. Porque si no, igual te reviento. Y no es metafórico. No. 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 ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Austria! ¿Qué te ha pasado? ¡Te veo fuerte! ¡Madre mía, Holstein! Pero esta partida Esta partida no tiene ni pies ni cabeza No sé qué va a pasar Pero esta partida se está volviendo loca por momentos Madre mía Madre mía ¿Qué está pasando aquí? Lo de Borgoña y Áustria tampoco es tan raro, ¿vale? Pero Ludor vino... A ver No sé Qué os parecer a vosotros, pero... Me parece un poquito extraño No me acepta el vasallaje, ¿no? ¿Verdad? Ya podéis aceptar No es tan grave Vamos a dejar mejor pronóstico Ya sé que estaba Simplemente es que tengo la rueda aquí abajo La rueda, bueno Pero bueno Vamos a darle de nuevo Para que los depure un poco Y nada, a ver Nosotros ya volvemos a ganar dinero Algo que se agradece ¿Por qué no? Ganar dinero es bien ¿Qué coño estás haciendo aquí, hijo mío? Vamos a darle de nuevo Ahora Ahora Has vuelto a la vida Bien, bien Bien Muy bien, muchacho ¿Y qué? Sigo sin poderlo Joder, macho Bueno, por lo menos Es que... Es que... Es que tela, ¿eh? A ver, me lo puedo permitir Pero me gusta ganar dinero ¿Sabéis? O sea que me voy a dejar De poner ahí Más noticias sin duda Alfonso ha muerto Bien Felipe, no Queremos una mujer Oh Espera Este es bien Este es bien Este no es malo Este me gusta Puedes morirte, Alfonso Puedes morirte Aún no Aún no Aún no Que ahora que lo pienso Tiene nueve años Y se lo está tragando O sea, lo va a hacer vasallo Pero es que seguro además Vamos Es que va a acabar ya la tregua Falta nada 18 de marzo Ya estamos ahí Bueno, ahí ya me pasé un poco Motivado que eso Uuuh Ya está Venga, hombre Entre tú y yo Ya estaba Hombre, joder Me estás puteando O algo, ¿no? Hola Hola Eh Eh ¿Qué pasa, macho? ¿No sabéis contar? Ahí está Ahí te he visto fino Sí, señor Champion Que es un champion Bueno, pues nada A por los pobres portugueses Que no tienen la culpa de nada Salvo de estar ahí Oye Oye, Austria Oh, Dios mío A ver, Austria Le hace un poco No la suficiente Pero sí que un poco de De tanqueo aquí a Francia Pero Austria con Borgoña Me da miedito Me da miedito Las cosas como son Vamos a dejar que recupera aquí un poco Ya sé que tengo desgaste Pero no pasa nada Lo cambiamos Andalucía Y... Que se encargue Francia Que yo voy a debase Espero, espero Si se encarga Francia No asedies Lisboa Que te reviento igual No No Francia mala Francia mala Me voy a poner a saquear O sea, a saquear a... A asediar Que se encargue a ella de ellos Vuelto a Lisboa Rápido 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 Vale Vale Bien Bien Ahí te he visto Me lleve el yo la gloria De acabar con el ejército soldados Vale Ahí estamos Perfecto Bueno, pues vamos a poner a... Portugal de vasallo Muy bien Muy bien Correcto Lo veo Y nada A ver Qué tal nos sale Y qué tal le sale a Aragón El tema de Nápoles Yo espero que lo hagas a ellos Sinceramente Y Sicilia... Yo creo que también podría Porque eso está liado con la Toscana Si no hace payasadas Debería poder Básicamente Por cierto Sicilia No sé Qué me sonaba Algo de Sicilia Ser parte del Sacro Imperio Nah No he dicho nada No he dicho nada Dejadlo Dejadlo Igual es Es que es muy tarde Todo lo que estoy diciendo Es de mucho antes Un par de siglos antes Pues nada Ahora es más bien esperar Vamos a poner velocidad 4 Que el 3 es un poco... Cansino Y gastar Por gastar Es tontería Así que vamos a dejar Dejadlo Oye Ahora... Uy 18 18 18 18 Lo sientes ya Como... Sientes un escozor Así como decirlo Un escozor Jodido Jodidillo Sí Inglaterra declara La guerra a Gales Pues nada Se va a hacer por Gales Las cosas como son Austria No quiere ser mi amigo En serio La guerra de antes Era de coñita Joder Bueno Mientras Aseríamos Portugal Pues nada Vamos a aprovechar un poco Los diplomáticos ¿No? O no Bueno Más soldadesca Quejas No va a haber Cacao en Marash Maraj Maraj No sé como lo pronunciarán Pero bueno Maraj Para los amigos Con un signo de interrogación Vale Tecnología administrativa For the win Que va loco Porque no sé yo Si los podremos avasallar No es del todo seguro Así que Vamos a esperar Porque si me los toca Resionar Voy a tener que Gastarme mucho Voy administrativo Así que Eso Vamos a tomarnos un tiempecito Con paciencia Vamos a darle velocidad Que quiero terminar La conquista de Portugal Para este episodio Bien Más uno No me lo creo Más uno normal Un más uno normal Mira tío En serio Si no puedes aseriar Lisboa Es que Igual eres muy inútil Después de un puñetero año Ahí dale que te pego Nada Vamos a Vamos a Hacer las midas drásticas A posar Lo hacen por putear A veces A veces lo pienso Y yo creo que no me equivoco Así mucho Anda tú Tira para Madrid Por cierto Lo voy a hacer capital Ahora cuando acabe esta guerra A ver Portugal Paz Peace Y de Castilla Vasallo 91 Únicamente Si que nos da Perfecto Así me ahorro Hacer los núcleos Más adelante Vamos a pedirle El dinero que tengan Que no es poco Por lo visto Más uno Para mi Y ya hemos acabado La guerra Muy Muy Buena guerra Vamos a poner Madrid capital Si Aunque es un gasto De poner administrativo Importante Pero bueno Es bien Me gusta Y por último toque Vamos a darle A mejorar relaciones Y a matrimonio real No nos lo van a pedir Porque estamos A menos 149 Pero bueno Tampoco hay prisa Porque faltan 10 años Para que me lo puedan exionar Así que tampoco hay prisa Como digo Perfecto Pues nada chavales Vamos a acabar aquí Este capítulo Después de haber Avasallado A Portugal Estamos bastante bien Las cosas como son Portugal era El Coñazo más importante Lo que nos podía Retrasar más En las colonias Así que la verdad Es que estoy bastante contento Está yendo bien El tema Aragón Bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿No? ¿Qué se le va a hacer? Están ahí Pero los hombres Lo intentan Por lo menos lo intentan Urbino En fin Está urbinado No se puede hacer nada Con Urbino Está muy cheto No sé qué le pasa En esta serie Pero se está motivando mucho Yo creo que es por vosotros Es en plan Hola, mira, mira Mira cómo estoy Mira, mira Mira, mira Y nada No hay mucho que hacer Así que Bueno Nos vemos en el próximo episodio Espero que os esté Os esté gustando la serie Y nada Si es así Dadle un like Que se note Y nada Hasta la próxima Un saludo